Bueno, estoy esperando el autobús de Minatitlán a Colima Ahorita mismo estoy aquí afuera del agua fría, vine a intentar grabar un video Al parecer por acá había otra entrada y ya llevo una hora esperando y nadie llega Creo que por acá hay más vida Vamos a checar Simplemente para avisarles que durante la semana estaré subiendo videos Mínimo voy a subir uno y máximo voy a subir tres Intentaré subir tres toda la semana desde hoy en adelante, no sé cuándo vaya a detenerme Pero bueno ya, la verdadera razón por la cual voy a hacer estos videos es para conocer Colima Y en el trayecto presentárselos a ustedes y traer buen contenido a YouTube y más plataformas en las cuales estoy Se las voy a dejar todas en la descripción y si les gusta la idea, compártanlo ¡Suscríbete al canal!